Yeah, alright, 7-8, para G Son tus gestos, que me hacen enloquecer Por estar detrás de ti, say, I'm so stupid En mis sueños, ajá, siempre estás junto a mí Pero al levantarme, ajá, desapareces frente a mí ¿Qué haré? Ya no estoy segura ¿Qué debo decir? Que alguien diga lo que estoy sintiendo Y yo, let's go Porque por tu carilla, si no te escojo, ya la cara es el dron Si te conviertes en mí, todo nunca escapará Ahora tú, let's go Mis nebios se encienden, porque a tu lado ni siquiera puedo respirar Me pueden explicar cómo hicieron mis papás Y todo voy a cambiar, cuando te vi pasar frente a mí Y eres todo mal, baby No importa qué pase, siempre estaré a tu lado Escúchame bien tan solo, enamórate de mí Ya, ya no mires a nadie más Escúchame bien desde ahora, diré que mío tú ya serás Ahora tú no, estoy tan bien, ahora tú no, yo seré tú, baby Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah Mi corazón explotó, wow Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah La blue, la star y yo, wow Iluminas la oscuridad, tu dulce aroma me enamora Detente ya, no me vives más, gracias no da Mis nervios crecen con todo eso Ya no sé a dónde más mirar Tus ojos siempre pasan por allá Y todo voy a cambiar, cuando te vi pasar frente a mí Ya eres todo mi baby No importa qué pase, siempre estaré a tu lado Escúchame bien tan solo, enamórate de mí Ya, ya no mires a nadie más Escúchame bien, desde ahora Diré que mí o tú ya serás Escúchame bien tan solo, yo seré tú, baby ¿A dónde vas? Libre estás, me llamaré Ya no importa lo que suceda Estaré a tu lado, siempre así será Este amor me ha cegado Tu mano con la mía encajará muy bien, boy Pa, 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 boy Escúchame bien tan solo, enamórate de mí Ya, ya no mires a nadie más Escúchame bien, desde ahora Diré que mí o tú ya serás Tan solo, escúchame bien, ahora solo Yo seré tú, baby Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah Mi corazón explotó, wow Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah Mase, 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 yeah A tu lado estaré yo ¡Wow! ¡Ah! Mase, 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 mase blown